Hola, hola, les quiero enseñar que estoy en una lavandería 24 horas, estoy sorprendida porque son las 12 y media de la madrugada y han venido ya cuatro personas a dejar ahorita ropa, entonces estoy sorprendida, no soy la única loquilla que anda por aquí, pero es que bueno, yo tuve una emergencia y en esta lavandería, aparte de las máquinas para, bueno, las lavadoras para la ropa y secadoras, hay también para lavar los zapatos, entonces es esta que está aquí justamente, aquí puedes meter hasta máximo seis pares, entonces aquí los lava 40 minutos y después aquí los seca con choc y secadora, entonces lo seca por unos 45 minutos más y le ponen luz UV para eliminar cualquier microorganismo, además, y cuesta 5 mil wones cada cosa, que son como 75 pesos mexicanos más o menos, como unos 4 dólares y aceptan solo monedas, entonces aquí en esta maquinita metes los billetes y te da las monedas, también acá puedes comprar detergentes, suavizante o bolsas para llevarte tu ropa, ahorita aquí haciendo una tarea de coreano, entonces me traje todas mis cosas y bueno, miren, justamente acabo de llegar ahorita a alguien más. No la grabé obviamente por respeto, estas son un poco más pequeñas de 20 kilos, pero estas son mucho más grandes de 28 kilos, entonces ya aquí vas viendo los costos, está hasta 6 mil 500, pero la verdad es que es súper práctico porque son 24 horas, entonces a cualquier hora puedes venir, hay wifi, entonces puedes estar trabajando o usar internet como sea, también veo que está esta aspiradora, no sé para qué, pero bueno, la verdad es que está muy padre. Hay algunos inclusive en los que hay videojuegos, en esta no, pero hay algunos en los que hay videojuegos o sillones masajeadores, pero bueno, así mi experiencia, esperando que se sequen mis zapatos.